bien gente tengo un reto para ustedes vale si este vídeo ojo ojo si este vídeo llega en menos de 24 horas o 24 horas a más ojo a más de 100 likes vamos a hacer lo que el comentario comentario con más likes diga vale ojo solamente en menos de 24 horas vale en 24 horas el comentario con más likes en lo que voy a hacer vale a ver a ver no quiero 50 likes no quiero 60 no quiero 70 no quiero 99 quiero más de 100 likes o 100 likes en menos de 24 horas y se hace lo que el comentario tenga en el comentario que tenga más likes entonces ya están advertidos van es y a seguir a llegar más de 100 likes, en menos 24 horas se hace, se hace ojo, ojo, se hace lo que el comentario tenga con más likes por ejemplo, no, de tienes que decir que tienes, por decir algo ese comentario que tenga más likes vamos a hacer lo que dice el comentario obviamente que no sea nada peligroso, vos y bueno, también estamos haciendo un experimento un experimento de ver de ver básicamente lo que es capaz wars y dirás, ok, pero capaz de que no capaz de que, ah, que te refiere exactamente bueno, pues muy sencillo muy claro y para toda la familia me di cuenta que por alguna extraña razón, y creo que tengo la respuesta ¿verdad? TikTok en concreto, le gusta le gusta que yo suba warsong por algún tipo de razón a TikTok le gusta pero le gusta mucho, ¿eh? no cualquier cosa ojito que le encanta, le encanta le encanta, le encanta, es como su creta a favorito, ¿no? es como sus preferidos uy, mi compañero, vamos mi compañero aquí compañero ojo mi compañero compañero, mi compañero mi compañero, mi compañero está aquí un momento agarramos todo esto aquí mi compañero, tío vamos, bajamos ojo, ojo no, me están pasando a mi tío y asquerosos me están cazando y están aquí conmigo tengo que meter aquí, me tengo que ir vámonos pues vamos, vamos, vamos vale, entonces sí ustedes vayan proponiendo retos ¿vale? lo que se les ocurra oye, este queremos saber qué edad tienes de dónde eres ¿qué te gusta hacer? y eso va a ser lo que yo voy a responder a la persona o el comentario más bien que tenga la mayor cantidad de likes pero en menos de 24 estamos a ver qué pasa ¿vale? si se ponen las pilas si no se ponen las pilas ni modo será para la próxima vale, gente ojo, ojo aquí uno muerto, muerto no fue muerto ese muerto ya no, vea había uno ¿verdad para él? vamos a ver si estamos aquí nos oyemos vale, limpio vale vale vale, hermanito muertísimo pues murió acompañado ¿eh? murió con ganas vale, a ver aquí ni nada ojo de silencio vamos a ver esto un contrato contrato ¿eh? ojo oh, mira hijo de su madre hijo de su madre hijo de su madre me morí me morí me morí me morí vale vale, volvemos a bajar no pasa no pasa nada acá yo no mira, mira mira, mira la veo 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 vamos 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 muertísimo vale vamos estamos ahí vamos ahí vamos a ir me lo comí ¿eh? lo vamos a ir ahora vale Vale, cargamos aquí esto Vamos a tener más Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí A esa casa donde me amarillo Pobre menso Aquí puede haber uno, eh Un momento ¿El mío es conmigo? No, no, no El mío es conmigo enfrente de mí El mío es conmigo enfrente de mi tío Sube, sube, sube Hay uno conmigo, ¿no? Hay uno enfrente Hay uno enfrente Hay uno conmigo, ¿eh? No se acaso Un momento Lento, lento, lento Uy, me comió desde abajo Vamos a ver, me comieron Mi compañero No, compañero Hijo de su madre Uy, arriba de mí, ¿no? No, me mentes Vale, volvemos No pasa nada, no pasa nada Todo tranquilo Todo de paz Chay, del chile Vamos teniendo Yo me quería Justo aquí, ¿vale? Acá hay uno adentro ¿No? Hay que ir adentro, ¿eh? Subimos Mi compañero se ha muerto casi Entramos Entramos, 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 entramos Uy, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo de siempre El mismo de siempre, tío Míralo, ahí está, ahí está Le he marcado, le he marcado Son dos ahí Son dos ahí adentro Hay otro, míralo Ahí Mira, aquí está Aquí está, aquí está Vale, se nos está complicando bastante Por no decir que mucho Sinceramente Pero bueno Mira, aquí hay uno antiguo Es madre Vamos, vamos, vamos Un momento Voy en el fondo Voy en el fondo Uy, pero bueno Este, este, este Este compañero Vámonos para allá Órale A su casa Otro más No, 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 no Qué asco Vamos a entrar Con mis compañeros, ¿vale? Voy a ir a un compañero Vamos para allá Aquí hay un enemigo Ah, aquí hay dos, ¿no? Uy, acá No hay un friend Aquí hay dos Hijo de su madre Hay dos No puedo, no, 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 no Vale Uy, aquí hay una frente Hijo de su madre Ha venido por mí El mensaje ha venido por mí Hay una carga, ¿vale? Hay una arriba Vale, ¿esta cómo dispara? Voy a estar rápido Vale Vale, 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 vale Tomas balas Esta dispara bien Aunque me gusta, me gusta, me gusta Como para esta Cargamos rápido ¿Cómo dispara esta? Vale, también me gusta No tanto, pero bueno Ahí está Vale, tengo que Bueno, yo creo que no me gustan las armas Tengo que ver Cómo disparan las armas Porque si no Hay un allá arriba, ¿no? Pero Uy, esa cosa aquí Hay un compañero Hay un compañero Hay un compañero A ver Tío, aquí hay mucho Mucha adrenalina siempre No hay Un momento Un momento estable No hay un momento Uy Arriba de mí Míralo Mate Un momento Mate ya Arran Yonga Algo ¿Cómo Supuro? Elitavo Tengo muchas Muchas Balas que diga ¿No? Creo que se le quedo Sin balas como yo, de baja de semanas Necesito algo de calibre pequeño Calibre pequeño soy yo, ¿no? No tengo mucho que digamos ahorita, ¿eh? Me convendría irme mal Hay uno, ¿eh? Bueno, no No sirve No puede ser, no me sirve Es que hay uno Vale, no pasa nada, pasa nada Ojo Miralo, 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 miralo Muertísimo, se murió Uy, no No te sentaste, mi hermano Uy, me ha murido Vale, en el momento me mato ahí Pero es que es menso el bobo Es menso el menso Vale, no pasa nada, no pasa nada Acá hay uno, miralo Uy, que te ha pasado, compañero Se murió Jijiji Ay, mi amor, te me ha ido Vale, pues ya está El reto ya está hecho Para que toda la gente lo quiera hacer, ¿vale? Recuerden En menos 24 horas Tienen que hacer Estos videos virales Tienen que hacerlos Viralísimos 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 Que lleguen a mucha, mucha Piña, tío Uy, vamos para ahí Mira los gustos Aquí Qué asquerosos son, tío Ya está un poquito Un poquito de eso, ¿no? Un poquito de acá Un poquito de por acá Un poquito de por acá Y nada Nada más, ¿vale? Vamos a intentar Vamos a intentar, ¿vale, gente? Yo los invito Yo los invito A unirse a esa comunidad A crear más bien Una comunidad cada vez más grande Y, bueno Bastarse acá bien Divertirse ¿Sabes? Y si sabes que, mira, yo Me lo paso bien contigo Me gustan tus videos Darnos ánimos Porque Sinceramente no somos, pues Muy buenos, digamos Pero Tenemos los ánimos Bien puestos ¿Hay uno? Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Compañero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bien, compañero? Uy, hijo de madre Míralo, míralo ¡Niay! Vale, tenemos Como ese método, ¿no? Este Es que ustedes Los panes Ustedes La family Hacen la realidad, ¿vale? Hacer Hacer esto viral Que llega mucha gente Es más Que, que redoble Que redoble Vale, que redoble A tanta gente Que te digas como Joder, tío Pero cuánta peña Cuánta peña Está por aquí, tío Ojo Uy Muerto, 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 muerto Muerto Y ese compañero, ¿no? A ver, un momento Nos ponemos chapitras por aquí ¿Cómo que enemigo? Uy Míralo Pero, pero, pero Creo que la mejor forma De ganar aquí Es ir en equipo Si estás en equipo Obviamente, mira Mira, que lleno No, que lleno ¿Qué es, mare? Mira, que anda Aquí, que anda Aquí, que anda Aquí, que anda Aquí, que anda Hombre Vale, pues El video se va a tratar Básicamente de Nosotros cayendo Así que, tío Vamos a ver, tío Que está muy complicado Oh, macho, tío Vamos por acá Vamos, 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 vamos No puedo entrar aquí Y yo voy a su madre Cerramos Saltamos por aquí Uy Compañero Uy No me sirve Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Ahí estará como alguien Hay un compañero aquí muerto Vamos a ayudarlo Y estás Míralo Y se casó aquí Menso Vale Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto No, no tengo nada Ya Cuidado a disparar Y se casó aquí Órale 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 Vamos a ir 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 O sea, por todo lo que tengo yo puesto Me sirve, ¿no? Ojo No No estamos todos ya, eh Vale, vale Tenemos un problema Un pequeño problema, ¿vale? Un pequeño problema Es que aquí estoy muerto ya Lo pongo hasta rápido Ahí es una persona, ¿vale? Quedan dos muertos, básicamente Ah, amigo Atrás de mí nos mataron, tío Aquí tienes que voltar siempre atrás de ti Si no, estás más muerto que muerte Vale, aquí no me sirve nada El compañero se hace aquí No, no está jugando Mira loco Es menso, tío Es menso ¿Dónde está, tío? ¿Quién lo mató? Me pregunta quién lo mató No lo veo Vayan creerle A ver Compañeros manos Yo también estoy, eh Dentro de las manos Vamos Vamos, vamos, vamos El punto, tío El punto se va La zona No tengo balas No tengo balas A ver Vamos a cambiar esta pista Ojo Uy, casi Vale, continuamos Tercero, tercera partida ¿Cómo cae? Amigos Mi compañero Yo sí me acuerdo ¿Se acuerdan de esta partida? Muertísimo Muertísimo No, no, no Mira lo, mira lo, mira lo Mira la, mira lo No, no, no De volver Uy ¿Puedes llamar, eh? Alí menos, una granada, eh Que askeroso No veo, no veo, no veo No, no, no Hay uno, no, cae yo, no Cae yo, no, cae yo, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Uy Mira, mira lo mío, 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 mío Amigos No, ¿qué? Lo cae yo no el domenso que hay una mesa martísimo martísimo no puedo y de ahí no puedo darle que asco otra partida es que tío vamos a ver yo yo los reto personalmente ustedes valen familia audiencia público en general niños niñas jóvenes chicas abuelitos con tanga sin tanga compra y simbra los reto a hacer viral estos vídeos vale vamos a ver en cuánto tiempo llegan estos vídeos en menos de 24 horas al público en general vale vamos a ver a cuánta audiencia los panas están dispuestos a llegar vale por este su panel vamos a ver qué tan qué tan buenos son vale ojo con esto me encantaría me encantaría estar ojo mucha gente aquí mucha mucha peña vale a ver vamos a poner esto vamos a poner esto vamos a ver vale me toca probar un poco de también las ramas vale vamos con el fantasma ojo y esto cómo va vale y esta no esta no bonito no me la cambio de esa forma vale yo dejé un arma ahí eso no me conviene o mismo no ahí estamos vale una vuelta absurda por aquí mamito vale tenemos aquí a mi compañero ¿vale? ¿qué vas compañera? está subiendo está subiendo ¡bobo! me hizo me hizo no fue mi culpa también fue mi culpa también tío vamos a ver aquí vamos a subir por acá ¿vale? ay bombo venga 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 hay gente ahí hay gente ahí no vi no vi no vi algo claramente ahí vale la cura que un poquito pero no están descubiertos ahora vamos a estar perfecto pero hay otro hay un montón pero muy bien como me da un poco de pena vale vamos a ver no pasa nada no pasa nada la gente vamos a ir con mis compañeros vamos a ir un poquito vale me venían aquí dos y bueno en fin no pasa nada pasa nada normal no me hace tan guapo que se puede problema pero no 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 es posible que sea tan guapo y te sigas digo desde bueno normal no pasa nada me entiendo no me puedo dejar contigo es porque hay compañero y ya fue ese fue por el problema no fuera que me quería matar sino simplemente que estaba muy guapo y es que no puedes quedar de aquí es muy guapo muy sexy bueno ni modo es lo que hay hay que comer cuando vamos a ver este compañero que tienes a uno para dónde ibas lo salve es muerte vale tenemos un pequeño problema ojo un tan pequeño problema ya dice que es aquí está autocurrando vale nada nada es menso es menso tío es menso tío es menso vamos a dar los vamos vamos hay gente aquí mira lo hay uno hay uno no puedo poner más me ha visto 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 vamos cubreté cubrete 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 ahí hay uno tío por allá vale andamos esto no lo saben yo volaré dice que dice por qué está guardando siempre no lo entiendo hay uno manejando vale No hay nadie aquí, ¿verdad? ¡Mirad! ¡Pero! La balonza, no pasa, no pasa nada, ¿vale? Tenemos un pequeño problema ¿Sabes? Pequeñito problema Y es que hay mucha, mucha peña, tío Y somos malísimos Malísimos, malísimos Bueno, normal Lo mismo, ¿no? Lo mismo, es que siempre hay problemas de eso Soy tan guapo, tan sexy Así que, ¿sabes? La gente dice No puede dejarte, digo ¡Eres duro! ¡Ah! ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Qué vas a acompañar? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo tan guapo, que no lo puedes dejarte Resistir por mí Por mis encantos ¡Ojo! Hay uno ahí abajo Vamos a por ahí Bavísimo Y yo pensé que era el enemigo Y yo pensé que era el enemigo ¿Ves? ¿Verdad? ¿No te muerto? Increíble Vámonos, vámonos Cargamos aquí rápido Vale Este compañero sabe lo que le hace, ¿vale? Vale, pues nada más, nada más, nada más ¿Verdad por aquí? ¿Verdad por aquí? ¿Un cuchito? Uy, cuchillito letal Vamos Vale, tienes ¡Uy! ¡Joder, madre! Me morí Ojito, ojito, pispireto Ojito, ¿eh? Acabiendo alguno ¡Uy! ¡Joder, madre! A ver, vamos por aquí ¿De acá? Vente, 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 vente Aplicamos la sucia, ¿eh? Estoy muy hartísima, ¿eh? Muchos amados ¿Qué? Martísima Eh, ¿qué? Míralo A mí me gusta Despera de mí, míralo ¡Qué asqueroso! Dos ahí, tío ¿Qué asco? ¿Cómo no pasa? Pasamos el lobby Hay uno, hay otro Hay otro Míralo Y otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Muy bien Todos muertos Ah, y el juego El juego del calamar, ¿no? Estás así De... Sí No sé, si caminas así Son como Diez segundos ¿Vale? Y si caminas Cuando la muñeca abre los ojos O voltea Te mata ¿Ese soy yo? ¿Qué se supone que soy yo? ¿Soy ese? Ese es morrenazo Un guapitón Míralo, míralo ¡Uh! ¡Qué guapo soy! Como supongamos que soy ese, ¿no? De hecho, no sé No sé Qué skin tengo yo O si es que tengo skin Nunca lo he sabido Uy Eso Me cambiaron de... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vamos así Saltamos El tío Van a... Van cambiando el warzone Al cada rato Y ya no sé qué hacer Vamos, no voy a dar aquí a la casa Uy Rápido, rápido Entra, entra, entra Ya no me digas No, 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 no Entra, entra De acá De acá De acá De acá Órale Mirense conmigo, ¿eh? Me quiere matar Entran aquí todos Órale Y no hay pierda No, aquí no hay pierda Oh, se lanza Lipetubrías, ¿eh? Lipetubrías, no digo que no, ¿eh? Vamos a ver cómo ir para esto Ah, es un fraco Que ahora me puede Deber Este cómo ir para... Uy, no, si es un fraco Que ahora me voy a ver Vamos a entrar con este, ¿vale? Una baja con este Vamos a entrar la baja con este, ¿vale? Si no queda, no pasa nada, ¿vale? Si se intenta, se intenta A ver Entrar más rápido Que nadie Oh, mirad esto aquí Pistola a clavos, ¿eh? Ojo Disparos por aquí, cerca No, muerto No, se ha muerto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Entra, entra Que venga, que venga Que venga Hice un posible motivo Sí, menso Sí, menso Momento Que acabo de hacer, perdón Daré clavos ¿Dónde está? Tenemos Tenemos Ojo Ya somos ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, eh? Pues nada Pues nada Es que esta pisada No me gusta No me gusta nada Esa, a ver Esa sí me gusta Perfecto Vale La siguiente es el Enfengoteador, ¿no? No, tampoco me gusta Esa cosa me sirve Ojo Mirad Amigo Hay uno, ¿no? Pongo eso rápido Pongo eso rápido Otro Vamos Listo Vale, vale, vale Hijo de su madre No, no, no Estoy sin malas Estoy sin nada Nadie me quiere Todo No, no, no Me hagan un gosanito Pero bueno ¿Qué sé? Sí, 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 sí No, no Me mentes nada No mentes nada ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Hijo de su madre No 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 No